Es lo que siempre hemos querido, mantener vivo y vigente, que es mi compromiso personal. Porque mi padre, cuando yo tenía 15 años, en un show de las estrellas, me dijo, Rafael Santos, toma este premio que me acabo de ganar, se lo entrego a usted y va y represente a su papá. Se le dio la bendición ahí. Exactamente, no, y la autorización. Entonces, en ese orden de ideas, yo fui el hijo, el primer hijo de mi padre en varón en hacer. También fui el primer hijo de mi padre en grabar. Grabé de 17 años y en ese momento aprendí un valor muy importante, que fue acompañar a mi familia en esos momentos tan difíciles, porque mi padre tenía un síndrome y duró tres años acostado en la cama y yo duré todos esos años trabajando para mi familia. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienyqué.com. Nos encontramos, como siempre, teniendo los lanzamientos musicales de primera mano. En esa oportunidad me encuentro con dos grandes del vallenato, con el señor Gimmy Zambrano y el señor Rafael Santos. Me están presentando una producción musical muy bonita en homenaje a un grande, al señor Diomedes Díaz, con unas canciones espectaculares, colaboraciones, pero mejor que los protagonistas nos cuenten los detalles de esta gran producción. Rafael, bienvenida en quinique.com. Mi querido amigo, muchas gracias. La realidad es que esto es el segundo lanzamiento de esta producción que por su nombre lleva Inmortal. Es un homenaje con todo mi corazón para mi padre, con toda mi alma. Mi papá me dio mucho amor, me escogió como su representante musical. Y hoy todo esto obedece a que yo tenga la responsabilidad de mantener vivo y vigente este catálogo, este legado musical. Y lo mejor, compartirlo con las nuevas generaciones en mi voz y en los arreglos de mi compadre Gimmy Zambrano. De manera que muy feliz porque esta producción obedece a que los artistas que invitemos, ellos mismos escogen las canciones y las sienten de ellos. Entonces, ese amor, esa pasión que hay ahí, es lo que a mí me hace feliz y lo que me mantiene dichoso de este proyecto. En el primer lanzamiento lo hicimos con la reina de la música popular, Arely Senao. Camino Largo fue un éxito, más de 10 millones de views en mi canal. Ahorita el segundo lanzamiento es con el maestro Wilfrido Vargas, el rey del merengue. Y eso fue lo que hicimos, fusionar el vallenato con el merengue dominicano. En ese orden de ideas me siento muy orgulloso y agradecido porque todo aquel que lo escucha se siente feliz y ahí mismo quiere bailarlo. Entonces, para eso lo hicimos en esta temporada, esta Plata Fusión y que estamos estrenando el video oficial de la Plata Fusión que lo hicimos en caricatura. Me pareció divertido hacerlo así para que los niños y todo aquello que tenga sentido el humor se lo disfruten. Bueno, sin duda es Inmortal, una gran producción musical. Y bueno, Jimmy, bienvenido a Quienique.com. ¿Cómo fue para usted de pronto encargarse de esos arreglos? ¿Cómo recordar también esas canciones que siempre hemos escuchado a lo largo de los años de Diomedes Díaz? Y bueno, también cómo hacer la fusión con el vallenato. ¿Cómo fue toda esa producción? ¿Cómo también esas sensaciones de hacer parte de ese trabajo? Bueno, primero es una bonita oportunidad que me da la vida. Yo como productor estar presente en este gran, gran álbum que se llama Diomedes Inmortal. Rafa me hace la invitación a participar y a producirle y a ser compañero de él. Ya tenemos tres años y me siento bendecido por eso porque yo como productor y como acordeonista lo respaldo a él y no es una locura. Es un álbum de colección que queremos llevarle a las nuevas generaciones para que conozcan y se conecten con esas grandes canciones porque realmente hoy en día no hay letras tan contundentes como antes con sentimiento, con pasión, con sentido, con letras que no pasan, con mensajes que no pasan, no pasan, no se mueren, sino que siguen vigentes. Entonces las nuevas generaciones tienen que conocer estas grandes canciones, tienen que empaparse de estas grandes canciones que son icónicas de la música colombiana y también con nuevos sonidos para exportarle y el plus que tiene esto pues los invitados especiales y también los nuevos sonidos, los videos, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención y me gusta, y creo que no escogieron mejor nombre que es inmortal, esa palabra que sin duda define muchas cosas y que Diomedes Díaz es un inmortal en la música, en la cultura, en todo ese legado que nos dejó. Y para ustedes Rafael, como hijo, ¿en qué define que Diomedes sea inmortal? ¿Por qué cree que es inmortal su señor padre? Porque es una persona que desde que empezó a cantar nos ha hecho vivir, nos ha hecho reír, nos ha hecho recordarlo sobre todo. Enamorarse. Enamorarse, casarse con la música de mi padre, o sea, si suena una canción de Diomedes, la vida será eterna. Total. Entonces en ese orden de idea es lo que siempre hemos querido, mantener vivo y vigente, que es mi compromiso personal, porque mi padre, cuando yo tenía 15 años, en un show de las estrellas, me dijo, Rafael Santo, toma este premio que me acabo de ganar, se lo entrego a usted y va y represente a su papá. Se le dio la bendición ahí. Exactamente, no, y la autorización. Entonces en ese orden de idea yo fui el hijo, el primer hijo de mi padre en varón en nacer, también fui el primer hijo de mi padre en grabar. Grabé de 17 años y en ese momento pues aprendí un valor muy importante que fue acompañar a mi familia en esos momentos tan difíciles, porque mi padre tenía un síndrome y duró tres años acostado en la cama y yo duré todos esos años trabajando para mi familia. Eso para mí es inolvidable y es lo que me tiene comprometido con entregarles esta nueva producción. La esencia de Rafael Santo en el acordeón de Jimmy Zambrano con el amor de mi padre, definitivamente. Sin duda, un amor muy bonito. Y de pronto, Jimmy, ¿qué recuerdos tiene de Diomedes Díaz? ¿A usted qué le genera a Diomedes Díaz? Diomedes Díaz, digamos, además de ser el más grande exponente de la música vallenata, Diomedes Díaz era esencia de autenticidad, tenía jocosidad, pero sobre todo a nivel musical lo que transmitía Diomedes Díaz no lo transmitía otro cantante. O sea, él sentía lo que decían las letras. O sea, él era un gran, ¿cómo se dice? No solamente cantaba, él interpretaba las canciones así como las sentía, le ponía el sentimiento y se adaptaba porque habían canciones que eran muy folclóricas y las cantaba con ese dejo vallenato auténtico. Pero si venía una canción romántica vallenata, como ilusiones, por ejemplo, yo quisiera volver al pasado. Él se adaptaba a ese romanticismo y le metía el alma a esa canción. Entonces, yo recuerdo a Diomedes como el gran intérprete de la música vallenata. Bueno, Rafael, sin duda ahorita también se acerca una época que es fin de año, que es justamente en el mes de diciembre cuando fallece su señor padre. ¿Cómo fueron de pronto los últimos momentos que usted vivió con él? ¿Qué es lo que más recuerda? Más allá de pronto de la situación en la que estaba, pero ¿cómo era de pronto haber vivido esos últimos instantes? ¿Qué recuerda? No, yo recuerdo que mi papá ese día iba viajando para Barranquilla a cumplir su último compromiso. Nadie pensaba que era el último. Y quedamos en encontrarnos de regreso el 24 de diciembre para la cena navideña en la casa, como todos los años. Eso fue muy bonito poder escucharlo de él, que me invitó por teléfono. Esa fue la última vez que hablé con él. ¿Y sin duda escuchar las cuatro fiestas? Eso ya es Navidad pura, también lo recuerdo. Así es, así es. Y son canciones, por eso te digo, canciones inmortales. Realmente pasarán mucho tiempo en el mundo, en Colombia, para que salga otro Diomedes Díaz. Yo simplemente quiero ser Raspel Santo, como desde hace 25 años lo vengo siendo. Respeto a mi papá hasta sin verlo, porque me enseñó valores hermosos de la educación, de la humildad y del respeto. Y mi padre siempre va a ser mi punto de vista para seguir adelante, porque a donde ha llegado mi padre no ha llegado nadie aquí en Colombia. Eso es verdad. Entonces, ¿qué más referencia? ¿Qué más ejemplo? Como dice una canción de él, yo como base he tomado mi padre, quien me aconseja cumpliendo un deber, pero resulta que soy como él, que necesito de pocos consejos, porque conozco lo malo y lo bueno. Y mis problemas los sé resolver. Con tu mente. Realmente, mi expresión siempre va, mi punto a seguir es mi padre, toda la vida. Total, bueno. Y es que nomás ver a Rafael Santos es la viva imagen. Es el lío más parecido a la estampa. Físicamente y vocalmente. Eso es lo más bonito que me gustó heredar de mi padre. Esos genes de nobleza, esos genes de jocosidad, los genes musicales, el color de mi voz. El color de mi voz obedece mucho a recordar a mi padre. ¿Y el diamante también? ¿Cómo fue ese? No, el de él valía más, era más grande. Esto me lo puse, bueno, me lo puse no por imitar a nadie, sino por culturizar ese paso que mi papá hizo. Es que fue el primer colombiano que se puso un diamante en los dientes. Y yo realmente siempre he tomado los buenos ejemplos de mi padre y los he incluido en mi vida y me ha servido, me ha servido muchísimo. Y sin duda también, pues, Rafael Santos ha seguido su legado, su carrera, más de 25 años también, como bien lo decía anteriormente, que recibió esa autorización y esa bendición del señor Diomedes Díaz para seguir cantando. Tanto así, me imagino que usted sabía que Rafael Santos Borré, el jugador de la selección, el papá de él, pues le puso el nombre a su hijo en honor suyo. ¿Cómo? Pues me estoy enterando por ti. Me estoy enterando porque hasta donde yo supe la historia era que el padre de Rafael, del tocayo mío, era muy diomedista. Entonces, esos casos los he visto mucho en la costa, que le ponen los nombres de nosotros, de los hijos de Diomedes, a sus hijos. Y eso me parece cultural, me parece bonito. En todo caso, de alguna manera hay que expresar el cariño. Porque si él hace un gol, pues también es un gol suyo. Bueno, al menos de cédula a cédula, sí. Porque el mismo nombre que tiene, lo tengo yo. Y no, me parece bonito porque, por medio de mi nombre, se lleva la alegría a un hogar donde todos son diomedistas. Y hablando de esa alegría, por ejemplo, para Jimmy, ¿cómo es llevar canciones, música, alegría, que escuchen su acordeón, que exprese sentimiento, que muchas canciones representen mucho a la gente a través de lo que usted interpreta? Sí, no, eso depende del estado de ánimo, pero siempre uno tiene que estar motivado cuando se enfrenta a un público. Y sobre todo, ahora que estoy al lado de Rafa, experimento unas, digamos, experimento un sentir distinto a cuando estaba con Jorge Celedón. Porque con Jorge Celedón, la música es un poco más romántica. Son estilos diferentes, claro. Son estilos diferentes. Y cuando me monto con Rafa, esa explosión pura. Sí, entonces la adrenalina como que es más enérgica ahí y se siente el sabor en el pueblo, en el público. Entonces, esa energía pues también la compartimos. Entonces, yo me siento muy feliz tocando al lado de Rafa el Sante, tocando esas grandes canciones icónicas de Diomedes Díaz y de Rafa también. ¿Quién se pone más exigente, ¿Jorgito o aquí el amigo? Mira, los dos, los dos son muy sabios, los dos, porque Jorge era muy sabio y él me dejaba a mí hacer los arreglos. Él casi no intervenía. Siempre... Vente abierta, Jorge. Sí, muy llave, fuimos muy llave. Igual que con Rafa. Entonces, yo creo que hemos empatizado mucho, Rafa y yo, con Jorgito también, durante 13 años. Los años, hablan por sí solos y los éxitos también. Se llevan tres de matrimonio. Sí, sí, sí. Andé, Amor y Futuro. Súper. Bueno, a propósito del futuro, los próximos proyectos, Jimmy, ¿qué más se viene? ¿Qué más se ha contemplado? Bueno, creo que usted va a participar en un homenaje muy importante. Bueno, sí, recientemente estuve invitado a hacer el Potti, que es el Person of the Year, en homenaje a Carlos Vives en Grammy Latin. Entonces, para todos los seguidores de Carlos, para todos los seguidores de Jimmy Zambrano como tal, pues, y para mí, un honor estar ahí al lado de grandes artistas. Próximamente, hay que hacer el lobby para ver si llevo a mi compadre Rafa también. No, yo me quedo aquí, compañero, para que cuando le den el premio, yo le armo aquí la caravana. No, no, usted tiene que ir conmigo a recibir un Grammy. Eso sí, eso sí, eso sí. En nombre de Dios, para eso estamos trabajando, porque yo pienso que las buenas producciones hay que dejarlas marcadas en el tiempo con algunos reconocimientos que obedece al esfuerzo de los artistas en promociones, todos esos esfuerzos que se hacen para que un hijo de uno, como yo le digo a mis canciones, llegue a ser un adulto. Y que sean inmortales como está produciendo. Así va a ser, así va a ser. De todas maneras, yo muy contento, muy feliz, porque es que ahorita estamos lanzando La Plata Fusión, pero el 7 de diciembre vamos a lanzar Caracoles de Colores en banda sinaloense, con el maestro Germán Montero, un cantante muy reconocido a quien le mandamos saludos. Bueno, pues todos pendientes de ese lanzamiento. Por supuesto, amigos, la invitación para que se escuchen este nuevo álbum, este nuevo sencillo. Y bueno, no quiero despedirme antes de ver cómo suena un poquito. Vamos a ver a qué lo llamaron, cómo es la baila. Para justificar. Fíjate que yo me confundo Caracoles de Colores con La Plata. Con La Plata. Compañeres, yo sé por qué, porque las dos le generan ingreso. Y hasta en el mismo toro salen bonitos. si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata, pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. ¿Quién y qué? ¿Quién y qué? Los invito a que no se pierdan esta gran entrevista. Jimmy Zambrano, el maestro, el amigo, David, y Rafael Santos Díaz de lanzamiento. No se lo pueden perder. Hablaremos cosas que ustedes no saben. Y ojo, que el chisme está barato. Dios los bendiga, Rafael Santos Díaz. Y si hay platica como la canción, mejor. Chao, chale.